Tú quieres libertad, tú sabes lo soy yo, que te retiene ya, y el sentimiento va, son puertas que ceja. Cuánto amor que das, y nada pides dar, instantes por vivir, de luz y de lealtad, delante de bienestar, quién eres tú, no estando en mí no descrito. Un ángel como el sol tú eres, que ha caído en ti, la verdad en ti, que con el alma haces el amor, quién eres tú. Un ángel como el sol tú eres la naturalidad, se manifiesta en ti, y en todo lo que acariciaste tú, y ahora quiere ver. ¡Lundra! 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 Pesce... ¡Pesce! ¡Pesce! Pecholino. Pecholino. Por favor, es pecholino. Pecholino. Es pecholino, es pecholino. Poca, no. Pecholino, mamá. León, marino, no. No. F contaminan el futuro y測ó a la tercera No, yo, que más yamode de la tierra Atendíar著 la tierra No, yo No, yo No, yo No, yo No, yo No Letrisa Ngo